directamente desde guatemala nos encontramos en el local mall miren este look no me lo esperaba pero está haciendo mucho viento pues ni modo y acá está pues muchas tiendas para enfrente ya todo el ambiente navideño y ya se siente se siente la navidad todo hasta el estarbo pues feliz emocional es mi segunda vez acá y venimos a almorzar con sabor casero sb ya la van a ver ustedes en los vídeos ahorita les muestro cómo se encuentra ese centro comercial por dentro así que acompáñenme gracias por estar suscritos a mi canal apoyarme y darme ese like compartir así que vamos a ver qué encontramos María Luisa feliz contenta no esperamos más así que acompáñenme amigos estamos en la zona 10 inclusivamente vamos para el centro comercial más visitado por los salvadoreños es el momento de pasarla bien de disfrutar de almorzar y hace un viento increíble precioso ay a mí me encanta sentir el viento miren allá voy yo ve grabándome para que ustedes vean cómo una youtuber anda grabando en las calles de Guatemala vean cómo voy con mi mochila mis zapatillos que no pueden faltar ay no traje tenis ahora y y y y y y y Ahora estamos enfrente de Oakland Mall Con mi amiga Sabor Caceres, Luisa, ¿te llamas Luisa va? María Luisa María Luisa, entonces vamos a ver qué degustamos acá, qué probamos ¿Qué te llama la atención a vos? ¿Qué querés encontrar aquí? ¿Un platillo típico de Guate? Sí, la verdad que eso quisiera probar Un platillo típico de Guatemala La verdad que está bien transitado de aquí todo Muchas personas caminando alrededor Y sobre todo pues los carros para que nos dan chance Ahorita vamos a ver qué encontramos Oakland Mall Ya se siente el ambiente navideño aquí Así que miren, ahí está decorado Estos son los jardines y pues está muy hermoso Vamos a ver, vamos a caminar un poco más Donde están las letras del centro comercial Para venir a saborear una rica comida Vamos a ver Miren todos los edificios Acá pasan aviones Allá va un avioncito, miren Que avioncito, avionzote Miren los jardines Y pues aquí está Oakland Mall Miren, Oakland Mall Un centro comercial De lujo aquí en Guatemala Vamos a mostrárselo como es por fuera Vamos a mostrárselo como es por fuera Miren todos los edificios Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció este centro comercial? Uy, está bien bonito y grande. Mira qué bonito este árbol. Cuánto mide de grande. ¡Juela! ¡Miren qué hermoso este árbol tan precioso! No, de verdad. Y hay música en vivo también. Oh my gosh. Meta que me ha encantado, la verdad. Y el hambre ya me llama también. Ay, si me tengo hambre. ¡Juela! Pero me encanta estar aquí nuevamente en Oakland Mall. Ya les voy a mostrar los restaurantes. Y yo pues quiero tomarme la respectiva foto también. Pero no puedo, así que me voy a sentar. Ay. Está muy bonito, la verdad. Quisiera pasar mucho tiempo también visitando cada tienda. La verdad porque hay artículos muy bonitos. Uno, dos, tres. Tiene varias plantas, la verdad. Se siente comercial arriba. Todavía se puede ver muchas plantas. Miren. Uno, dos. Aquí, abajo de mí hay más. Ay, no, qué emoción. Siempre me gusta mozar cosas bonitas de Guatemala. Acuérdense que hay que compartir ante todo contenido familiar, contenido también de aprendizaje. Mucha gente no tiene la oportunidad de venir a visitar Oakland Mall, un centro comercial de lujo con tiendas de marcas y de buena calidad. Hay para todos los gustos. Pero usted dice, no, ya no tengo dinero para venir a comprar. Venga a comer. Eso sí va a poder hacerlo. Entonces, yo los invito a que cuando tengan la oportunidad, véngase en un tour. Ande su mascarilla siempre con alcohol gel. Guarde su distanciamiento social y disfrute al máximo, ¿verdad? De todas estas maravillosas cosas que podemos visitar en nuestro hermano país de Guatemala. Así que, amiguitos, yo los quiero invitar y también agradecer, ¿verdad? El apoyo que tienen hacia mí con mi canal. Y también apoyar a mi amiga de Sabor Casero, S.B. Que ella con mucho gusto también les está grabando videítos. Y es su primera vez acá en Oakland Mall, ¿verdad? Ya van a ver las impresiones. Y les tenemos un video sorpresa que no lo esperábamos en ningún momento. Así que más adelante ustedes van a ver de qué sorpresa se trata. Si me ven así es porque realmente podemos andar corre y corre, ¿verdad? Para grabarles ese contenido bonito. Quiero saludar a todos mis amigos chapines, salvadoreños, mexicanos, hondureños. De todas las partes del mundo que me apoyan. No los nombro por cada uno porque se me van a olvidar todos. Así que yo de corazón les digo muchas gracias. Y Sabor Casero, ¿tenés hambre? Así que vámonos a comer y vamos a ver qué más le podemos grabar este día. Acompáñenme. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video